hola qué tal banda cómo están aquí les traigo un vídeo de cómo obtener el artefacto del masivo en la cueva de lava de St. Raab las coordenadas son 15 con 62 la entrada para la entrada imagino que ya conocerán esta parte les voy a enseñar un poquito de este lugar y estamos en un servidor oficial por uno ok y pues la verdad no necesitan tener muchas cosas más que un tilacoleo un argentavis para traer a tu tila y también para bajar más que nada el argentavis y unos ganchos y traten de traer esta armadura parte de esta armadura si puede porque se hace calor ya tengo hambre ya digo tengo hambre si tengo hambre ok vamos allá entonces va mira vamos hacia adentro uff como que está dando lagazos eh pero no hay problema es un servidor oficial pbe por uno ok a ver ok ahora ya comimos ¿no? vean si tenemos que estar aquí aquí nuestro tilacoleo es criado por mí y pues la verdad no necesitan un tilacoleo muy bueno aquí el tilacoleo es muy bueno porque puedes ahorita van a ver cómo es bueno ok les sugiero que traigan como les dije la ballesta y 10 la verdad necesitamos solo dos ganchos pero pues traje 10 nada más por si ¿qué es que pasa a paso? para asegurar porque ya para subir va a costar entonces vamos al lío va seguimos a ver ya vamos a nuestro argy nuestro argy digo para que venga porque como que el ar el ar como que falta para reaccionar después un poquito ok ahora está nuestro argy ahí ok así justo ahí donde quiero y ahora hacer que que vaya hacia abajo ya ok y viene nuestro tilac es lo que necesitamos que venga nuestro tilac ok al hacer esto ya el tilacoleo también viene ok por eso es bonito es chido estar contando ok ok bajo así porque la vez pasada que vine me maté porque el argy cayó muy directo hacia el suelo ok y ya tenemos al pila aquí abajo y el argy aquí esperándonos ahorita ok vamos a ir por ese artefacto a lo más rápido que esperamos ok aquí si se dan cuenta hay dos como dos caminos digamos pero pues este es el camino va a ser para la derecha siempre casi siempre ok todo derecho a la derecha perdón no derecho a la derecha a ver vamos uff tenemos tenemos agua es lo bueno siempre traigan agua y comida nunca saben nunca salgan aquí los animales estos y derecha seguimos aquí a la derecha toda la derecha todo por Dios siempre salten solo salten estos tindos no dejen de saltar con este vino es lo bueno de este de este pilacoleo que si salto ahí está ya yo yo por mi parte yo no yo prefiero no pelear y mejor le salto a todos ok y seguimos a la derecha como dije todo a la derecha ok ya pongo gama esto de gama esto porque no sé si se ve bien o se ve mal ah si un poquito de gama para que se ve bien la prueba ok todo derecho digo a la derecha seguimos a la derecha esto es a la derecha siempre con este de gama eso siempre traten de ok aquí llegamos así como tipo de construcción del juego ven estos marcos ok seguimos a la derecha ok por favor a la derecha nada más a la derecha a la derecha ok y aquí encontramos como tipo de entrada se dan cuenta a ver bueno hay más marcos obvio pero para que no se pierdan mira les doy una vuelta aquí y y aquí está la bajada eh ¿se dieron cuenta? es la bajada hacia el artefacto a ver vamos al artefacto y si se dan cuenta prácticamente ya casi estamos viendo el artefacto es muy fácil bajar por el artefacto mira no hay pierde aquí están está cayendo como cascaritas de lava y el artefacto está aquí el artefacto está en 1448 exactamente ok fácil ya está lo tenemos la cosa es salir ahora pero no es tan difícil como les digo ok a ver ok seguimos por donde venimos sin pierde nomás bajas del de la rampita esa luego luego está la salida otra vez seguimos 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 los 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 dinos salvajes que vean así ustedes nada más salten sobre de ahí para no pelear para no hacer daño de la rutina más que nada bueno por mi parte yo hago eso si quieren pelear peleen pero depende si se vienen bien equipados y aquí ahora ya es a la izquierda subiendo la rampa del artefacto seguimos a la izquierda como veníamos veníamos fuera derecha ahora venimos vamos a la izquierda ahora esto ya es pura izquierda ok no hay pierde aquí saben que no creo no a ver entonces seguimos seguimos todavía como izquierda muy fácil muy fácil para obtener el trabajo aquí lo que ven aquí es que lejos detengo segundo y aquí como les digo solo salten ok solo salten 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 y aquí llegando más esos esqueletos aquí está la salida como a la izquierda igual esta rampita estaba a la izquierda a ver si se dieron cuenta para no perderse igual aquí a la izquierda no pierde porque el camino ya te guía igual a la izquierda ven esta parte aquí ya no hay pierde aquí ya es donde dejamos a nuestro argentavis y ahí está nuestro argentavis voy a llamarle un poquito y ahora siempre traigan una crepo para guardar a su dinero en ustedes y nuestra captura nos dio daño apenas por eso no lo podemos guardar ok hay que esperar unos segundos más ok lo guardamos igual que bajamos vamos a subir fácil muy fácil a ver se pegan se pegan con el gancho a nuestro Argy y van a hacer que vaya hacia arriba como viendo el Argy y no hay pierde ahí está la como una roca vámonos brother ok vamos hacia arriba directo hacia arriba yo como ya me sé más o menos esta cueva ya nada más hago que venga por acá ok mirá aquí está la cascada aquí está la entrada no hay pierde para esto en serio muy fácil les recomiendo traer un Argentine mejor así como ahora muy fácil muy fácil y aquí por aquí los vamos calmado calmado brother y ya eso es todo ahora le quito el gama porque se ve muy gacho ok muy brilloso ok ya vieron salimos de la cueva muy rápido muy fácil y pues aquí pues dejamos este video ya ya les traeré más videos sobre otros artefactos bueno adiós un saludo un saludo un saludo